Y a mí llega el dolor Y nuevamente la vida se va Por un rumbo que nunca soñó Y nuevamente la vida se va Por un rumbo que nunca soñó Por eso es triste dejar Y empezamos con tanta ilusión Por eso es triste que en vez de cantar Una lágrima calle mi voz Por eso es triste que en vez de cantar Una lágrima calle mi voz Me muero lejos de ti, mi amor Nunca sabrás, no sabrás Cuánto lloré, pero cuánto te amé Aunque sé que no te supe amar Y mi destino es morir sin tu amor Como mueren las tardes Sí, 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 sí Gracias por ver el video Gracias.